Que en el corazón del hombre, Cristo hoy fue la reina Y cántale, es la Navidad perfecta, es la Navidad real Que en el corazón del hombre, Cristo hoy fue la reina Es la Navidad perfecta, es la Navidad real Que en el corazón del hombre, Cristo hoy fue la reina Es la Navidad perfecta, es la Navidad real Que en el corazón del hombre, Cristo hoy fue la reina Es la Navidad perfecta, es la Navidad real Que en el corazón del hombre, Cristo hoy fue la reina Reina Es la Navidad perfecta, es la Navidad real Que en el corazón del hombre Cristo hoy pueda reinar Es la Navidad perfecta, es la Navidad real Que en el corazón del hombre Cristo hoy pueda reinar Es la Navidad perfecta, es la Navidad real Que en el corazón del hombre Cristo hoy pueda reinar Es la Navidad perfecta, es la Navidad real Que en el corazón del hombre Cristo hoy pueda reinar ¡Gracias!